En el diario de cooperativa, tendencia, cultura y espectáculo. Durante este domingo concluyó el Festival Internacional de Cine de Santiago. Hubo galardones, también positivas evaluaciones. Sebastián Medina nos cuenta todo el detalle. Desde la organización de Sanfic 14 ya se revelaron los flamantes vencedores en las distintas competencias que se disputaron en el certamen. El moto arrebatador de Agustín Toscano fue la gran ganadora en Sanfic tras quedarse con tres premios. Mejor película y doble reconocimiento en la categoría de mejor actuación para sus protagonistas Sergio Prina y Liliana Juárez. El director fue el primero en reaccionar manifestando su felicidad por los premios. Fue una emoción increíble recibir dos premios en un festival tan importante para mí como este y en una competencia internacional, siendo que una segunda película para mí es un logro muy importante, muy arriba y estoy muy contento. En el apartado de cine chileno Flow de Nicolás Molina fue alzada como la mejor película mientras que Berta La Sala fue reconocida por su actuación en Perkin y Simón Vargas se quedó con mejor dirección por su trabajo en Sobre los Muertos. El director de Sanfic, Carlos Núñez, sostuvo que los invitados que participaron en el evento se fueron satisfechos, sobre todo después de que se logró también una conexión con el público. Hemos tenido una semana increíble con muy buenas películas en las salas de cine, los directores, productores y actores que la han representado están muy contentos de haber participado y además la conexión con el público también ha sido muy directa y muy buena. Así es que hemos tenido una semana llena de cine para una ciudad que no tiene que viajar a otro país del mundo para ver el mejor cine del mundo. Por su lado, Francisca Florenzano, directora ejecutiva de Fundación Corpartes, responsable de Sanfic, se refirió a cómo el festival no solo se vive en la capital, sino que también está abriendo su cobertura a otras regiones. Yo te diría que siempre cuando termina un Sanfic uno dice, bueno, ¿cómo vamos a ir este otro año? ¿Cómo nos vamos a superar? Y cuando pasa otro y uno logra eso, te dan ganas de seguir creciendo, de seguir estando y yo espero que este otro año no solamente sean 15 años muy importantes de Sanfic en Santiago, sino que también seguir adelante con que Santiago no es Chile y poder estar en un número, ojalá, el doble de regiones de lo que logramos este año. El premio a mejor cortometraje quedó en manos de Marcela Gueni y Vivero. El premio signice de Chile fue otorgado a Doubtful de El Irán Elia. Y el premio del público fue para Cola de Mono, la más reciente película del escritor Alberto Fuguet. Más detalles de la premiación de Sanfic 14 se puede revisar en cooperativa.cl